Guadalajara, prepárate para tu segunda oportunidad. Muchachona, el rescate regresa. Así que si vives en Guadalajara y necesitas ayuda con tu cabello, Don Pepe y yo te podemos rescatar. Solo sigue la cuenta, arroba, retomuchachona en Instagram. Mándanos un video de menos de dos minutos para que nos cuentes en qué necesitas que te rescatemos. Mándanos una fotografía de frente, perfil, atrás y por arriba de tu cabeza y listo. Vienes hasta el 30 de junio para enviar tus fotografías y tu video a la cuenta de Instagram de arroba, retomuchachona. Y no importa si vives fuera de Guadalajara o México, también te podremos rescatar. Así que tú también envíanos los mismos requisitos, un video no mayor a dos minutos, donde nos cuentes por qué necesitas ser rescatado y tus fotografías. En esta segunda temporada de Muchachona, el rescate, todos pueden ser rescatados. El cabello rizado por sí ya es una etapa incómoda, porque es muy difícil poder controlarlo, incluso cuando se encuentra corto el cabello. Ahora imagínate en el momento que decides dejarlo crecer y que llegas a la etapa incómoda. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño. Y si tú te estás dejando crecer el cabello, muchachón, utiliza el hashtag Retomuchachón en Instagram, en todas tus fotografías, para yo poder verlas, documentar eso aquí en un video y poder reaccionar y poder compartirte los mejores consejos para que tengas un mejor cabello largo posible. Y también, hablando de cabello largo y consejos, si vives en Guadalajara, ya viene la segunda temporada de Muchachón al rescate. Así que yo podría ayudarte, conocernos en persona y analizar tu cabello y ayudarte a mis mejores consejos si vives en Guadalajara y puedes participar en este reality show donde yo te voy a ayudar a tener tu cabello largo. Solamente envía un video no mayor a dos minutos a la cuenta de Instagram, arroba Retomuchachón, donde nos cuentas por qué necesitas la ayuda mía para tener tu cabello largo y también unas fotografías de frente, de perfil, de espaldas y de arriba de tu cabeza para poder analizarlo. Pero ¿sabes qué es lo mejor de esto? Que no importa si no vives en Guadalajara porque también tú podrías estar participando en cualquier parte del mundo. Solamente envía los mismos requisitos y nosotros te ayudaremos a tener tu mejor cabello largo posible. El cabello rizado pasa prácticamente por las mismas etapas que el cabello lacio u ondulado al momento de dejarlo crecer. Pero la diferencia en el cabello rizado es el tiempo que tarda en transitar cada una de estas etapas. Por ejemplo, en el cabello lacio la etapa incómoda tarda en llegar aproximadamente entre 6 y 9 meses desde que iniciamos a dejar crecer nuestro cabello. En el cabello ondulado tarda aproximadamente entre 8 y 10 meses y la etapa incómoda inicia desde que comenzaste a dejar crecer tu cabello. Ya que contrario al cabello lacio, el cabello rizado en los primeros meses del proceso de crecimiento es prácticamente imposible de peinar porque no se acomoda para ningún lado y simplemente son rizos que van creciendo y no se pueden hacer ningún recorte o despunte porque eso retrocedería el proceso de crecimiento del cabello. Y si recortaras el cabello en los primeros meses del proceso de crecimiento lo único que estás haciendo es alargar la etapa incómoda a un proceso en el que nunca terminarías. Por eso el cabello rizado no se realiza ningún recorte o despunte en los primeros 12 meses de crecimiento. En los primeros meses de crecimiento el cabello rizado se verá como una maraña de cabello. Cuando ya llevas aproximadamente 6 meses de que estás dejando crecer tu cabello tu cabello rizado se empezará a acomodar poco a poco. Así que esos primeros 6 meses de crecimiento serán tu etapa incómoda. Pero aquí te van algunos tips para superar esos 6 meses de etapa incómoda. Número 1. Cuida extremadamente la humectación de tu cabello. Utiliza acondicionador, cremas para peinar, aceites y mascarillas. No lo expongas a altas temperaturas. No lo expongas por largas horas al sol. No laves todos los días tu cabello con shampoo a excepción que hagas ejercicio todos los días o que seas de cabello brazo. Si eres de cabello brazo y rizado ahí sí hay que lavarlo todos los días. No toques tu cabello constantemente. No apliques productos para peinar que contengan alcohol ya que éste lo secará. Utiliza un gorro o una gorra cuando sientas que tu cabello no se ve bien, que no se te acomoda o que simplemente no lo puedes peinar ni controlar. Cuando te bañes, seca tu cabello de forma suave para no crear frizz o que tu cabello se esponje más o que se dañe y se quiebre. Si sigues estos consejos que te acabo de compartir te van a ayudar a facilitarte muchísimo el proceso de crecimiento de tu cabello y a superar estos 6 meses aproximadamente de etapa incómoda. Ya después de los 8 meses aproximadamente se vuelve mucho más fácil el proceso de crecimiento y ya superaste prácticamente la etapa incómoda. Así que mientras unos van a estar entrando en la etapa incómoda tú ya habrás terminado y ya saliste de ese punto. Ya la superaste. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido, te haya ayudado porque ese es el punto de estos videos de cómo tener el cabello rizado largo porque yo sé que muchos de los muchachones están queriendo tener el cabello largo pero lo tienen rizado y no saben cómo iniciar el proceso de crecimiento o incluso muchos comentarios me dicen que nosotros los de cabello rizado no pasamos por una etapa incómoda. No, ustedes no pasan por la misma etapa incómoda que uno de cabello lacio o cabello ondulado. Tienen su propia etapa incómoda que dura aproximadamente 6 meses. Pero si quieres más consejos como estos sígueme en mi Instagram que es ahí donde estoy compartiendo constantemente todos los días nuevo contenido y nuevos consejos que te van a estar ayudando. Además que si vives en Guadalajara recuerda enviar tu video no mayor a 2 minutos y tus fotografías a la cuenta de Instagram arroba reto muchachón para la segunda temporada de Muchachón al Rescate y si eres de cabello rizado yo poder ayudarte muchísimo más. Recuerda que esto es Muchachón al Rescate donde yo rescato a mis muchachones con los mejores consejos y contenido que tengo para ustedes. Así que si vives en Guadalajara participa y si vives fuera de México también puedes participar. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos que te estoy haciendo. Si es que te estás dejando crecer el cabello es el lugar indicado para que vas a ir a buscar otros canales otros videos. Aquí encuentras todo el contenido de calidad que vas a necesitar. Dale like a este video si eres de cabello rizado y te ha ayudado muchísimo este video para poder traerte más videos y contenido sobre cómo tener cabello rizado. Y también déjame acá abajo en los comentarios qué tipo de cabello eres tú y cuáles son las dificultades que has tenido. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!